84, servicio de Pavón, gol, gol, Basanta remata, jugada, balón parado, llega de atrás Basanta y en Monterrey está haciendo el dos goles a un número 84 Bueno, pues el cobro en el segundo palo, primer palo para el rematador pero ahí vemos como la gana tirándose de Paloma, anticipándole a Chispa Velarde y pues con ello dejan frío a este estadio con el segundo gol de un Monterrey que si hay algo que aplaudirle fue como manejó el partido cuando vino la expulsión de Funes Moris